Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi. En este vídeo vamos a tratar un tema muy típico de estas fechas, el exceso. Junto con el exceso también trataremos el defecto. ¿Por qué? Bien, ¿recordáis el vídeo de Halloween en el que hablábamos de tres monstruos que yo me había sacado de la manga para explicar tres tipos de problemas muy típicos en el Tai Chi por otra parte? Bien, pues el exceso y el defecto no son dos conceptos o problemas que yo me haya sacado de la manga, sino que son dos problemas o dos defectos muy típicos a la hora de practicar Tai Chi. Vamos a entender como exceso tanto el exceso de intención como el exceso de movimiento y el defecto justamente todo lo contrario. De esta forma el Tai Chi puede entenderse como el arte o el trabajo o la disciplina que estudia el justo medio o la justa medida. De ahí que se haga tanto hincapié en distinguir entre lleno y vacío, porque al localizar tanto un extremo como el otro, puedo jugar con el justo medio, la justa medida. Los movimientos no tienen que ser excesivos, pero tampoco tiene que ser excesiva la intención. Por el contrario, si no son suficientes ni movimiento ni intención, nuestra forma de Tai Chi también se verá afectada nuestra práctica con ella y no dará los resultados que esperamos. Es más, tanto por exceso como por defecto generaremos vicios, movimientos viciados que son más perjudiciales que saludables. Bien, como podéis comprobar, cuando estoy en equilibrio, el movimiento llega hasta su límite, la rodilla hasta la punta del pie, el codo se mueve con la rodilla, la mano con el pie, cuando acabo el movimiento abajo lo termino arriba. Hago el cambio, completamente, sin pasarme, vuelvo a cambiar y fijaros, cuando estoy alineado el movimiento termina. Igual cuando voy hacia adelante, rodilla sobre la punta del pie, acabo abajo, acabo arriba, cambio, cambio, cambio abajo, cambio arriba, acabo con la rodilla sobre la punta del pie y volvemos siempre a repetir el cambio atrás. A mí me cuesta un poquito más, como podréis ver, pero es igual. El coxis sobre el talón y cambio, 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 siempre, bien, la línea desde el bowie hasta el talón. Y vuelve a ser igual, rodilla sobre la punta del pie, cambio el movimiento. ¿Qué ocurre si lo hago con exceso? Los cambios me voy a pasar. Y ahora lo voy a notar. Igual en cualquier otro movimiento, cepillados, acabo la rodilla sobre la punta del pie, acaba el movimiento, equilibrio, cambio completo del peso, acabo el movimiento abajo, acabo arriba. ¿Qué ocurre si lo hago con exceso? Pues volvemos a lo mismo. ¿Qué me paso? ¿Tengo que recuperar mucho? Me paso. Me paso arriba, me resulta complicado. Si tengo exceso en las rodillas, me voy muy para adelante. Como veis, todo el movimiento se desmadeja. Puedo tener exceso arriba, puedo tener exceso abajo y pierdo talón. Puedo tener exceso en todas partes, puedo tener exceso de intención. En lugar de ir con una cierta relajación sintiendo, voy a ir con toda la intención del mundo. Y eso tampoco me permite relajar. El defecto, justo lo contrario. Todos los cambios se van a hacer aquí. Y ya está hecho. A la hora de la intención, volviendo con cepillado, si en un cepillado normal tengo shen, tengo presencia en las articulaciones, cuando me falta, o cuando tengo defecto de presencia de shen, las manos van a parecer patitas de pollo muerto y se me va a quedar aquí. No hay intención, no hay vida. Por ejemplo, el látigo simple. Me da igual si la mano queda a la altura del hombro porque estoy tan relajado que se me ha quedado aquí. No, esto es un defecto. Aquí no hay presencia, no hay shen. La mano tendría que quedar a la altura del hombro y estoy dejando que todo caiga. La muñeca va muerta. Eso sería todo defecto. Tanto el exceso como el defecto nos van a complicar mucho la vida en las posiciones de equilibrio sobre un solo apoyo. Cuando quiero hacer pipa, por ejemplo, tengo que notar que soy capaz de levantar la pierna con total suavidad. No tiene que haber esfuerzo extra por levantar la pierna ni en la pierna que levanto ni en la pierna de apoyo. Si notáis que para levantar la pierna tenéis que poner fuerte, tensar la pierna de apoyo, es que no tenéis bien cambiado el peso, no estáis bien estructurados y el pie no nos sujeta bien. Por eso tengo que hacerlo fuerte. Si por el contrario lo que tengo que tirar es de la pierna que voy a levantar, lo que pasa es que estoy vencido. Por eso tengo que tirar de la pierna. Dos fallos muy similares. Uno, el apoyo no es correcto, ya sea porque la planta del pie está apoyada mal y entonces me cuesta, porque el tobillo no está relajado y estoy venciendo el peso hacia el interior o hacia el exterior, o porque la cadera se me está moviendo. Bien, la tengo fuera del eje, del eje del talón, por ejemplo. Y entonces igual tengo que hacer fuerza para mantenerme, porque en cuanto quito el otro pie del suelo me venzo. Y la otra opción es que estoy completamente descentrado del apoyo y entonces tengo que hacer fuerza con todo el paquete abdominal y la pierna que voy a levantar para poder ejercitar el movimiento. Tanto por exceso como por defecto se nos van a complicar los equilibrios. Y bien, visto el tema principal de este vídeo, que sería cómo el Tai Chi es el arte o el estilo de la justa medida o del justo medio, vamos a hablar de unos regalos que le ha traído Papá Noel a este canal. Por un lado vamos a tener tanto carátula de entrada como carátula de salida nuevas. Me las ha hecho un amiguete que es un profesional del audiovisual y en su página YoSoyElGanja podréis encontrar su trabajo, contactar con él y contratarle si queréis algo parecido. Por otro lado deciros que voy a hacer una serie de vídeos especiales que voy a llamar probablemente Tai Chi Around the World que van a consistir en hacer Tai Chi por distintas ciudades en las que he estado recientemente de distintos países con motivo de un viaje en un crucero al que me han invitado. Entonces he aprovechado para grabar y sacar este contenido. No sé si lo subiré una vez cada 15 días o una vez al mes para ir dotando de contenido al canal. El objeto de estos vídeos ya lo explicaré más adelante pero no es hacer de guía turístico o enseñaros distintas ciudades sino animaros a practicar Tai Chi allá donde viváis allá donde estéis o en las circunstancias en las que os haya puesto el trabajo, la familia o las vacaciones. Bien y sin más ya me despido espero que os haya gustado este vídeo de todo Tai Chi espero que os hayan gustado los anuncios, las carátulas y si es así nos vemos en los próximos vídeos de todo Tai Chi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!